Buenos días a todas y a todos, en este caso a todos casi. Bueno, muchas gracias por venir a la rueda de prensa, que hace le ganemos antes de los plenos, como viene siendo habitual. Bueno, vamos a presentar una serie de mociones. Comienzo comentaros que vamos a presentar una moción de ayuntamientos contra la corrupción. Es una moción que se está moviendo dentro de las candidaturas de Unidad Popular y dentro de la red municipalista contra la deuda. Bueno, como sabéis, todos los casos de corrupción que en las últimas semanas están asolando el Partido Popular, bueno, pues necesita una respuesta desde las candidaturas de Unidad Popular, desde las instituciones y no solamente desde ahí, sino también desde la calle. Queremos, lo que vamos a pedir en esta moción es que el Ayuntamiento de Leganés se persone como acusación, junto con las entidades municipales que se estime oportuno. En el caso del canal de Isabel II, para salvaguardar todos los derechos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Queremos saber qué ha pasado, queremos saber qué es todo lo que sucedió en el gobierno de Jesús Gómez y, bueno, pues presentaremos esta moción además entendiendo que será un debate bastante interesante junto con el Partido Popular. Presentamos también una moción junto con ULEG, la ILP de Vivienda, a propuesta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Zarza Quemada y de la PAMadrid. Entendemos, como viene siendo habitual y no es la primera vez que presentamos una moción de este tipo en el Ayuntamiento de Leganés, pidiendo una solución habitacional para todos aquellos casos de emergencia social, tenemos el caso en este momento de Mónica, que va a ser desahuciada en el mes de junio, que además tiene un menor a su cargo con autismo y diversidad, funciona con una parálisis. Entendemos que desde los ayuntamientos se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo y que se necesita un plan de emergencia habitacional para todo este tipo de casos. No es solamente el caso de Mónica, sino que vemos en servicios sociales cómo prácticamente todos los días aparecen nuevos casos de emergencia habitacional. Entendemos además que el Ayuntamiento de Leganés, en el Pleno del Ayuntamiento, se han tomado ya varios acuerdos y que se tienen que hacer respetar y que se tienen que cumplir. Por otro lado, para este Pleno va la cuenta general del 2015 y como viene siendo habitual, carece de inventario detallado, actualizado de bienes y de patrimonio municipal, como Leganemos ya presentó en su voto particular en febrero, lo que pasa que se retiró este punto del Pleno del Orden del Día. Entendemos además que, como ya denunciamos en su momento, que falta un patrimonio municipal del suelo, un inventario independiente, tal y como exige la legislación urbanística. Necesitamos, es urgente ya, y por eso también iniciamos las movilizaciones el próximo 15 de mayo, que necesitamos un presupuesto que sea para los vecinos y para las vecinas de Leganés y para todas aquellas necesidades reales de la gente. Necesitamos además debatir sobre qué política fiscal necesita este Ayuntamiento y cuál es la política recaudatoria de este Ayuntamiento. El equipo de gobierno se ha negado a debatir sobre las ordenanzas fiscales durante dos años y no hemos tenido un debate sobre cuál es el modelo recaudatorio. Votaremos en contra de la cuenta general y votaremos a favor del voto particular presentado que va en consonancia con lo que Leganemos ha estado denunciando durante dos años. Y le paso la palabra a mi compañero Flor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Voy a intentar ser breve porque ayer estuvimos juntos y hablamos de muchas cosas. Primero intentar justificar o intentarnos justificar el voto de Leganemos en torno a las ordenanzas. Nosotros nos vamos a abstener en prácticamente todas las ordenanzas por distintos motivos. Hay una parte que ha sido asumida por entidades sociales como la de Participación Ciudadana, que hay varias organizaciones que están a favor, aunque no nos ha gustado mucho el proceso. Y si nosotros fuésemos el partido en el gobierno lo habríamos hecho de otra manera. En cualquier caso no queremos entorpecer determinadas cuestiones. Pero sí que vamos a pedir una en concreto que se quede sobre la mesa, que es la de honores y distinciones. ¿Por qué? Porque pide una mayoría del 70% para poder cambiar la calle, el nombre de una calle en la ciudad de Leganés. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos aprobado en pleno municipal una comisión técnica para la aplicación de la ley de memoria histórica. Y esto bombardea dicha aplicación de esta ley intensamente. Que a nadie se le escapa que si para alcanzar una mayoría necesitamos 21 concejales, no los vamos a encontrar jamás ni nosotros ni el gobierno. Bueno, cuesta ya encontrar 14 en esta legislatura, 21 sería imposible. Y esto significa permitir que un partido con seis concejales pueda bloquear, con menos incluso, pueda bloquear una decisión democrática. Pensamos que además puede favorecer ilegalidades posteriores. Entonces vamos a pedir que se quede sobre la mesa, porque además el tratamiento que se le dé al alcalde, a los 300 alcaldes, y determinadas cuestiones que vienen en esta ordenanza no es tan importante y se puede esperar. Y luego vamos a presentar otra moción de las que nos gustan a Leganemos, dándole ideas al gobierno y además ideas que no cuestan absolutamente ni un duro. Y es la de los huertos urbanos. Es muy sencillo. Donde hay solares y de jadez, nosotros pedimos que haya vida y cooperación, que los vecinos puedan disfrutar de estos terrenos para su ocio y tiempo libre. Plantearíamos también la creación de zonas de esparcimiento canino. Otra cuestión, que no es que nosotros lo estemos planteando, si ustedes se fijan, por ejemplo, en uno de los sitios que vamos a plantear, que es al otro lado de la estación, por la salida de la calle El Cobre, en el descampado que hay enfrente, estos terrenos habría que pedírselos a la Comunidad de Madrid, no son de Leganés. Bueno, es que la gente ya está paseando los perros allí. Ya están ejerciendo de zona de esparcimiento canino. Solo se trataría de adentrarlo con personal municipal y formalizarlo. Y evitar conflictos de convivencia también. Pues, si queréis, nos sometemos a vuestras preguntas. En este último caso, ¿os habéis planteado que la famosa parcela de la Membros que pudiese ser uno de los sitios, ya sea esparcimiento canino, ya sea huerto urbano, ya sea un poco una mezcla de luz? Es una de las posibilidades. Hemos empezado con este barrio, con el en Sánchez-San Nicasio, con Solagua, con Leganés Norte previamente querríamos hablar con algunos de los vecinos y vecinas, con su asociación, pero evidentemente nosotros pensamos que los solares ociosos no tienen ningún sentido. Que se le pueden dar usos como este, que además pueden ser temporales. Es decir, que dentro de unos años se podrá hacer lo que se quiera. Un huerto es revertible. Y creo que es una demanda que cae bastante bien entre los vecinos y las vecinas. Fundamentalmente, y esto es solo una percepción personal entre los más mayores. Las otras ordenanzas que llevan en el pleno son las que venían de la anterior. Eso es. En el caso concreto de la literatura, la personación, ¿qué buscáis con esto? ¿Qué buscáis con esto? Pero también me voy a llegar, y me explico. En el caso de un tipo que se enfrentó frontalmente a esto, y que además, bueno, también se puso muy especialmente tenco con el hecho de que Leganés se atribiese a cada vez a la segunda, a toda la parte de pacientes y a los convenios de las autoridades. Principalmente buscamos señalar que este ayuntamiento no ha sido ajeno a todo lo que ha pasado dentro del Partido Popular. También queremos abrir el debate y abrir el melón de la gestión de Jesús Gómez, que entendemos que ahora no puede aparecer como el salvapatrias dentro del Partido Popular, y entendemos que, bueno, hay casos de corrupción. Ha pasado algo en el canal de Isabel II, obviamente, y creemos que en Leganés ha habido... no es que haya podido haber algo, pero sí que entendemos que puede ser interesante y queremos que el ayuntamiento de Leganés aporte todo lo que tenga en este sentido. Lo que solicitáis en esto es que os unáis todos los ayuntamientos juntos, ¿no? No que el ayuntamiento le dan a ese persona particularmente, sino que el ayuntamiento se sume a todos los ayuntamientos que aprueben. Bueno, nos hemos dicho antes, en el caso de Leganés Norte, que llevamos un ruego para que el ayuntamiento colabore en el proceso jurídico que van a tener los 104 vecinos de la calle María Moliner. Bueno, pues sí, ya no hay... ¿Ya no hay más? Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias.